Surgió desde el día en que asumí, porque realmente en materia de criminalidad compleja el tema del narcotráfico es uno de los que más nos deberá preocupar y me parecía notable la ausencia de una unidad especializada en este tema. Es un tema además en el que hay que trabajar desde la prevención, desde interpretar los alertas que en este momento están muy claros y para que no lleguemos a situaciones límites como se está llegando en la ciudad de Rosario donde la población está realmente aterrorizada después de la manifestación de poder social y territorial que han realizado organizaciones vinculadas al narcotráfico. Pensamos en poner uno de nuestros fiscales más destacados, ya había demostrado una actuación muy íntegra y muy comprometida en materia de persecución por violación de los derechos humanos en el terrorismo de Estado, así que hablamos con él y nos dimos cuenta que Félix Crouse era realmente la mejor opción. Sí, esta unidad ha sido creada porque el problema tiene una magnitud muy importante y además porque nosotros estamos atrasados en el diseño de una política de persecución penal moderna, científica, completa, que permita a los colegas fiscales de todo el país trabajar con mayores recursos, con un horizonte más claro, para mejorar los estándares de eficacia de nuestra labor. Lo primero que tenemos que hacer a partir de estos déficits que señalé es tener un relevamiento muy completo del estado de las cosas dentro del Ministerio Público. ¿Cómo están las investigaciones? ¿Qué se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿A quiénes se investiga? ¿Dónde se investiga? Y luego cruzar toda esa información con el resto de las agencias del Estado que tienen ya un trabajo realizado, desde luego el Ministerio de Seguridad y la tarea policial de todas las fuerzas, la CEDRONAR como una Secretaría de Estado específica y el resto de los actores comunitarios, las provincias, los municipios como estados locales y también la gente que se organiza a partir de las propias urgencias y las propias necesidades. Y también Argentina tiene organizaciones de la sociedad civil muy calificadas que trabajan sobre esta problemática que a nosotros nos pueden auxiliar. Y además queremos tener un contacto fluido y directo sin intermediarios con las organizaciones que trabajan en el territorio porque no queremos que sea solo el Estado quien nos brinde su diagnóstico acerca de lo que sucede en cada lugar. Creo que la próxima unidad va a estar vinculada a la violencia institucional. Es realmente llamativo que el Poder Judicial no controle la protección de los derechos humanos en el sistema carcelario porque hay protección de derechos humanos que da buena prensa y se declama y hay otros derechos humanos que están desatendidos. Y esto no solo por la dignidad de la persona en sí, sino por lo que implica para la sociedad realimentar la violencia en un sistema que debería ser justamente para conducir a las personas a poder integrarse.